Para hacer un marca páginas con forma de ratón de papel necesitaremos hojas de colores de tamaño rectangular, cinta adhesiva, tijeras y un boli. Escoge el color que más te guste. Dobla la esquina superior y córtala con ayuda de las tijeras. Debes doblar las esquinas del pequeño triángulo que ha quedado para obtener un cuadrado, que volveremos a desdoblar para plegar la esquina superior hacia adentro. Uno de los pliegues debe quedar hacia abajo y el otro hacia arriba. Después meteremos los triángulos de las esquinas dentro de la franja que ha quedado obteniendo una especie de cono. Más tarde cogeremos el cuadrado que ha sobrado de la cartulina del principio y doblaremos más o menos por la mitad. Con ayuda de unas tijeras cortaremos una de las esquinas con forma ovalada. Y volveremos a cortar por la mitad. Con el boli dibujaremos dos orejas para darle un toque de gracia a nuestro marca páginas. Y con cinta adhesiva las pegaremos en el interior del cono que nos ha quedado. Para terminar, con ayuda del boli dibujaremos los ojos y la boca de nuestro pequeño ratón. ¡Suscríbete al canal!